¡Gol! 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 ¡Gol de Capones! Apareció Priscila Soto. Saca número 15. Tiro el taco en el rebote. La metió adentro. Y Capones saca ventaja. Capones pone el primero. Capones, cuando pasamos los 3 minutos, gana 1 a 0. Sobre el camionero. Para jugar mano a mano contra Teca, pero veremos si... ¡Atención en esta! ¡No, no, no! No, no lo cante, no lo grite, no se abrace. El palo le dijo que no. De Capones. Y ahora va Vázquez. ¡Atención, Vázquez! ¡No, no, 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 no! Se lo perdió. La cerre por los cuartos de final. Venía el balón largo de García y va Vázquez. ¡Atención, Vázquez! La segunda. La segunda que tuvo Vázquez mano a mano. Y otra vez la misma. Otra vez la misma fórmula. Saque largo de García. Le ganaron la espalda. Teca. Que filtra lindo pase de Teca para Vázquez. Intenta en la individual. Va el 1 para 1. Vázquez, puntazo, Zúñiga. Rebote en el Cantalo, Cantalo, Cantalo. ¡No, no, 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 no! Lo que se perdió Brusino no se puede creer. No se puede creer lo que se perdió. Brusino lo tuvo en el rebote después de la tapada de Zúñiga. Le dijo que no se toma la cabeza a Brusino. Y veremos cómo le sale esto al equipo de Zapata. Ahí está Burgos en cancha a la capitana. Mirá el taco que metió Teca Divino. Y el pase a segundo palo. ¡Golazo! 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 ¡Golazo de Camioneros! Dulce revancha para Brusino. Entró por el segundo palo de Fiño Cruzado. Pero ahora sí adentro. 1 a 1 el camión. Estaba mejor. 1 a 1, Camioneros. Camioneros. Pon el empate, Cobas. Así es. Para detener el camión, lo decíamos. Está imparable, Camioneros. Ahí está. Travesaño. Perdón, Franquito. Pero este es así. Uno no se puede dormir, Travesaño. Se lo perdió Camionero, que está mejor. Y va por más Gariboto. Ahora se la saca de encima. Se lo perdió Camionero. Perdón, Franquito. Termina, compañeras. Gariboto. Que va Gariboto en la personal. En uno para uno le ganó Mancilla. Paralela para Soto. Locanto. No, Soto. No la saca Gariboto. Va a venir la bomba cruzada para Soto. García. El rebote le quedó a Ramírez afuera. Pero desde que está en cancha no salió más. Ramírez. Mirá qué buena la de Yamila para Karen. Va mano a mano. Locanto. García. García Providencial. La salvada. García. Tremenda. Va a venir la salida de córner del vértice de la pista azul aquí en Río Grande. El pase a segundo. Qué linda jugada de Gamarra la encontró a Burgos. Llegó a tocar el pie antes de llegar a la pelota Rodríguez. Pero bueno, por algo están los colegiados aquí. Y atención con esta porque va a Gamarra, los cantó. Los gamarra... GOOOOOL. GOOOOOOOL. 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 De camioneros. Agente también. Vamos luego. va Cancino, García y García que empieza a agigantar su figura y corre el tiempo más van a exigir a la arquera mientras casi un gol de mitad de cancha se cierra bien atrás caminero no están comprometidos con faltas Kovacic, no me decía así es, 2 a 2 en faltas no están comprometidas para nada ninguno de los dos conjuntos vemos, piden una mano penal, penal, atención con esto porque es penal finalmente García, va Gariboto, gana caminero busca a Capones, el empate Gariboto, cantalo cantalo, 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 cantalo golazo goooool 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 de Capones 2 minutos que quedan, minuto 48 ya y Pabillán buscaba a García, se le escapó ay, ay, ay ay, 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 García pero la gente de Caminero se agarraba la cabeza 5, 4, 3, 2, 1 suena el reloj, suena la chicharra ese empate final, 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 final del juego empataron Capones y Caminero tremendo partido haste la females yo nabado caramba triun realizes ya